Hola, hoy traigo este video de romantizando mi rutina de mañana y como siempre empiezo el día levantándome yo solita para poder hacer el desayuno ya que el día entra a trabajar un fin más tarde y así puedes descansar un poquito más así que obviamente primero ante todo reviso todas mis redes sociales y me quedo un buen rato pegada en la cama viendo las redes sociales comienzo la mañana con un baño de agüita caliente y obviamente cepillar me lavarme el rostro y todas esas cositas al salir de bañarme paso a colocarme mi perfumito no sé cómo decirle eso y mi crema facial con el bloqueador solar ahora toca hacer el desayuno y lo primero que hago es el café así y 0 de no 3 en y para desayunar hoy se me antojó demasiado panquecas así que hice panquequitas con mucho amor y 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 al terminar de desayunar pasé a hacer la lista de compras porque hoy tenía que hacer unas compras pequeñitas para la casa y 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 como siempre aprovecho cada vez que hay un rayito de sol para que mis bebés plantitas puedan asolearse un rato y y y ahora toca el paso de arreglar la cama acomodarla y que quede todo muy bonito porque algo que Stephanie no soporta en esta vida es tener la cama desarreglada y 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 como siempre me coloco videos en youtube para ir viendo y escuchando mientras hago todas mis cositas este es el outfit que armé para el día de hoy ya que tengo que salir a hacer unas pequeñas diligencias de señora y y aquí se los estoy mostrando es este suetercito rojo que lo amé demasiado con este jean y estos zapatos blancos todo es de ropa de segunda mano súper genial y estos son los aretitos que voy a utilizar y y y y nada ahora de camino a el banco a arreglar una cosilla y de ahí a mercadona hacer el mini mercadito o la mini comprita que tengo que llevar a casa al llegar a casa lo primero que hago es ordenar las compras y poner cada cosita en su lugar y y y y y nada aquí terminaría mi mañana y 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